Hoy tenemos insumos suficientes en el Laboratorio Estatal de la Salud Pública para las pruebas COVID sin problema. ¿Cuántas hay pruebas ahorita y esperan a que lleguen? Sí, desde luego. Nunca ha dejado de desabastecerse el Laboratorio Estatal. Ahorita hay suficientes para prácticamente 15 días sin problema, más las nuevas remesas que lleguen. ¿Cuántas se están realizando? ¿Perdón? ¿Cuántas se están realizando? Alrededor entre 200 y 300 pruebas. Las que se den a cesáreas, ¿no? ¿Diarias? Diarias. ¿Y cuál es el inicio de positividad de estas? Sin cortar el IMSS ni el ISTE, ¿no? Hablo todos los que lleguen, los que no son derechohabientes de la institución. ¿Cuál fue la pregunta ahorita? Ah, de positividad. Alrededor del 35-40%.